Suena el bajo Venimos resistiendo Seguimos combatiendo Y unidos venceremos Y este mal gobierno Oh, oh, oh 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 Tocando en la tarima Luchando cada día Lo nuevo ya está aquí La reba transmitiendo La reba compartiendo La reba resistiendo La reba aún existiendo La reba ya está arriba Tocando en la tarima Luchando cada día Lo nuevo ya está aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desde abajo preparamos Y esto que está sonando Y esto es escapar al barrio Que aquí les presentamos Junto a mis hermanos Somos revamparamos Y pa' ponerte bien feliz Esto es el evolucionar Oh, morir Y a ver si hay banda Que le gusta el ska mexicano o no ¡Oh, ska! ¡Viva, viva, viva! ¡Chin, chin, chin, chin! Venimos resistiendo Seguimos combatiendo Solo perderemos este mal gobierno Venimos resistiendo Seguimos combatiendo Solo perderemos este mal gobierno ¡No, bailar! ¡No, bailar! ¡Chin, chin! Muchas gracias mi gente, gracias por el espacio, por la oportunidad Nosotros somos la rebambaramba SCAR Muchas gracias mi gente, nos vemos la próxima ¡Arriba! Nos fuimos mi gente, muchas gracias, somos la rebambaramba SCAR